Hoy pondremos a prueba una hidrolavadora que les quiero hacer esta reseña porque de verdad les va a sorprender En este maletín viene una hidrolavadora, ¿qué es eso? No sé si conozcan las Karcher, aquí les estoy dejando unas imágenes Pero exacto, las Karcher se conectan directo a la luz y esta hidrolavadora no Que es una hidrolavadora tipo una Karcher que no ocupa una instalación eléctrica ni una instalación de agua Les va a sorprender todo esto Lo que vamos a encontrar en el maletín, yo ya la abrí desde cuando para poderla probar Pero esto es lo que contiene el maletín Lo que vamos a encontrar aquí es un tipo instructivo que nos viene Esto es lo que me interesa que vean Esto es una hidrolavadora amigos, es una pistolita que fácilmente vamos a poder lavar el carro Nos vienen varios accesorios que ahorita se los vamos a instalar a esta pistolita En el caso mío yo adquirí la de dos pilas de 48 voltios Vienen dos pilas muy bonitas Su cargador, con este fácil se carga Y también viene una manguera de 5 metros También adicionalmente viene esta jabonera que está muy bonita, yo ya la ocupé Como les digo quise ocuparla primero para tener una buena reseña y dárselas Entonces también viene esta jabonerita Bueno vamos a armarla aquí para que vean el proceso de armado de la hidrolavadora En primera le vamos a conectar su pila Y ver que si jale Perfectamente, trae pila, está cargada Ahora vamos a instalarle su boquilla Es fácilmente, solo hay que darle vueltas Hasta donde llegue, no hay que forzarla mucho más ni nada Hasta ahí llegó Y hay que bajarle este Este hay que simplemente desenroscar Para poderlo conectar aquí Tienen que hacer presión Ahí hizo un clic Y ya está lista también esta pieza Siguiente paso Lo que desenroscamos Vamos a meter la manguera Y simplemente Y con mucho cuidado Vamos a meterla Hasta el fondo amigos Tengan mucho cuidado Porque el material de verdad Es un poco frágil Ya que está hasta adentro Subimos esto Y enroscamos Siguiente paso Su filtro Igual vamos a poner Esto aquí Con mucho cuidado Y hasta el fondo Pues iban de tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque los materiales Como les digo No son tan de buena calidad Y puede llegar a romperse Ahí está Esta está adentro Y ese también es otro paso Que deben de hacer Pero hay estas dos boquillas Que la verdad Esta nos va a hacer mucho Es como abanico Es tipo la karcher Y esta es para más usurrudo Ahora les voy a enseñar las dos Para que vean como sale Para conectar esta Solamente tenemos que bajar aquí Y vamos a ponerlo a presión Ahí abajo Y igual a presión Van a subir el capuchito Vean mi auto La verdad Si está un poco mugroso Con también Cacas de pájaro Y quiero que lo vean En este momento Que si está un poco sucio No tanto Pero quiero que vean La diferencia Con la hidrolavadora Después vamos a poner El filtro En la cubeta De 20 litros Es lo que simplemente Vamos a ocupar Para lavar este vehículo Vamos a empezar Con la karcher A ver que tal Que potencia tiene Tienen que dejar A pesar Unos 10 segunditos 15 Y tal vez A la primera No les funcione Que tienen que hacer No se espanten Lo que tenemos que hacer Es aventarle aquí agua Hasta en el instructivo Dice porque Porque tal vez Está un poco llena De aire Entonces tenemos Que echarle aquí Un poco de agua Y vamos a ver Si así Ya funciona Vamos a intentar Otra vez Como pueden ver La verdad Se avienta Bastante agua Vean Si lo logra Limpiar bastante Ahora vamos a probar La otra boquilla Para que también La vean En acción Vamos a colocarle Bajamos esto Y la ponemos Ahí hizo el clic Y también para Arriba Ahí estamos Y vean también La fuerza que tiene La verdad La potencia La potencia Es muy buena ¿Por qué? Porque puedes quitar Ahora les vamos a Encargar la caca De pájaro Con esta Vamos a empezar Vean Vean Bastante espuma Yo creo que Yo creo que Pues como Una cárcel Más o menos Entonces Lo que vamos a hacer Es simplemente Ahorita volver a Enjabonar Y vamos a tallar Y ahorita les voy a enseñar El resultado Como volvemos A quitarle Todo el jabón Esto pasa ¿Por qué? Porque el filtro No está Lo suficientemente Abajo Les recomiendo Que le amarran Tipo una piedrita Para que literalmente El filtro Este agarrando Todo el agua Por eso es que Pasa Dicho esto Porque no está Agarrando Suficientemente El agua La verdad Me está encantando Esta potencia Con esta boquilla ¿Por qué? Porque de verdad Por ejemplo La caca de pájaro La está quitando Bastante fácil Y la fuerza Es mucha Vean La verdad Amigos Me está sorprendiendo Mucho Esta hidrolavadora Esa La caca Agarrando El minimos Es más Vean amigos como está el clima, sol pero acá nublado La verdad amigos me sorprendió para un uso común y rápido Ahora vienen las desventajas que les quisiera yo comentar La primer desventaja amigos es que la hidrolavadora se empezó a calentar mucho Eso es algo que vi en muchos videos, es que si se calienta bastante Sigue funcionando pero pues la verdad a mi me daría miedo que se empezara a descomponer O algo así, entonces ese es un punto menos que le doy Que la verdad si se calienta bastante Algo que si debemos entender que esto no es una Karcher Porque la potencia de la Karcher es mucho más fuerte que esta hidrolavadora Que como les digo para un lavado común o para tal vez regar las plantas O cosas así, creenme que está genial Pero si amigos recuerden no es una Karcher Y pues la potencia no es la mejor Pero nos ayuda como ven a lavar un carro Como pueden ver también es un poco ahorrador de agua Vean nada más cuanto nos faltó Todavía no se acaba Y la verdad si es muy ahorradora de agua Porque sinceramente esta cubeta a jicarazos ya no las hubiéramos acabado En el tema de la potencia la verdad si jala bien Nada más que al quitar el jabón si nos costó un poquito Pero la verdad jala bastante bien esta hidrolavadora Así que si ustedes la gustan comprar Pues si la recomiendo, como les digo Para un uso tranquilo queda bastante genial La verdad amigos estoy muy feliz con esta compra Ya que de verdad me sirvió como esperaba Algo que si les debo de decir Que para algún negocio no te va a servir ¿Por qué? Porque se calienta Y solo lave mis dos autos Entonces ya no empieza a servir de la misma manera Que como empezamos Así que esta es mi recomendación amigos Espero que te haya gustado mucho este video Si tienes alguna otra duda Coméntalo en la parte de abajo O también mándame mensaje en mis redes sociales Pero bueno amigos ahí está este video La verdad como les digo me gustó grabarlo Me gustó mucho experimentar esto Y como siempre les digo Sigamos viviendo el tuning Nos vemos Bye Chau Chau